bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal como siempre recuerden que abajo en la descripción van a tener las redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas ahí abajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial también en la cajita de descripción y van a tener lo que es una lista de reproducción con el contenido que hemos reaccionado anteriormente a kim loaiza en el canal que tenemos un montón de contenido creo que hasta el momento todo lo que ha subido lo he traído si algo me falta perdón pero creo que sus siglos de sus álbum todo lo tenemos en el canal así que por acá van a tener la lista de reproducción y chiquillos vamos a comenzar a reaccionar a este 9 a esta nueva canción que creo que ya es parte de lo que va a sacar nuevamente de su lanzamiento musical a futuro con la canción que se llama la mejor decisión videoclip oficial así que vamos a darle play vamos a ver qué nos trae musicalmente a ver qué onda con la parte vocal el videoclip historia y demás vuelco musical completamente me gusta bien como suena contigo el atardecer era colores pastel uy linda armonía eh contigo el atardecer era colores pastel chicos bellas las armonías que está haciendo en los juegos vocales recién empezamos recién empezamos me gusta me gusta sus juegos vocales que está apareciendo ahí me gusta la armonía que aparecieron también en la canción vamos bien tú te tatuaste en mi piel con esas noches de miel qué mentira yo te creí el amor y fuiste el error de mi vida de mi vida quién diría que todo era fantasía botellas llenas y palabras vacías palabras vacías tengo una consulta yo no sé porque yo mucho en la vida de los artistas no me gusta meterme ni en la vida personal ni en todas esas cosas a mí no soy tan metiche en esas cosas ella sigue con cuando digo pantoja o finish relationship no sé si ya terminaron o qué onda díganme en los comentarios para saber no es porque quiera meterme en su vida sino para saber yo para después ponerme en contexto porque también eso tiene que ver yo no sé si la canción es la canción va dedicada para o la canción es una canción que tenían ahí nomás y la quiere cantar porque le gusta ahí no tengo mucha idea pero si me quieren dejar los comentarios ahí tiene y tomé y tomé y tomé la mejor decisión ay que tenga más escenas uuuuh en el agua por favor amo las escenas no soy un loco del agua me encantan las escenas bajo el agua chicos que tuve pa mi corazón hoy no lloro por ningún calor mmm mmm y tomé y tomé y tomé la mejor decisión hoy yo brindo porque estoy mejor y no lloro por ningún cabrón no fuiste el amor hoy chicos los contrastes me gusta me gustan mucho los contrastes no la parte donde estamos comenzando no sé si se siente un poquito más este más rota después donde se está como liberando no cuando cae el agua y demás y ahora me gustan los contrastes muchísimo creo que que se trabajó bastante bien en este trabajo ah tú solo fuiste el error tanto viaje por el mundo un apartamento juntos y viniste con tu drama y tu novela telemundo por eso le preguntaba si sigue juntos no sé no sé porque la letra dice demasiado no me tenías confundida te entrego toda mi vida y por hacer feliz a otro termine toda partida yo que te apoyaba en tus partidos sin saber que tu jugabas conmigo yo por ti casi me cambio el apellido porque tú y yo solo le falto a la mía hoy lo madre hoy lo madre joder chicos necesito contexto de esta canción por favor necesito el contexto de esta canción déjenlo en los comentarios hasta el momento estoy haciendo uno de los mejores videos que tiene visualmente lejos no sé personalmente me gusta mucho como está dirigido los juegos de cámara las escenas donde están filmadas creo que hasta el momento es uno de sus mejores videos quien diría que toda la fantasía botella llena y palabras vacías palabras vacías palabras vacías y tomé y tomé y tomé la mejor decisión que tuve para mi corazón hoy no hay muy lindo eso hay un agudo que hace muy bonito suena perdón yo me fijo hasta lo más chiquitito perdón es parte de esto chicos lo escucho y me gusta y lo digo y tomé la mejor decisión y tomé la mejor decisión que tuve para mi corazón hoy no lo escuchan ahí es muy chiquito pero está muy bonito y tomé la mejor decisión que tuve para mi corazón hoy no lloro por ningún cabrón y tomé y tomé y tomé la mejor decisión hoy yo brindo porque estoy mejor y no lloro por ningún cabrón hoy no fuiste el amor tu solo fuiste el error de mi vida que bonito ese grave ahí muchas cosas muchas cosas que complementan a la canción muy linda tu solo fuiste el error de mi vida bueno como les dije volver a marcar para mi gusto personal uno de sus mejores videos en producción vestuarios make up juego de luces juego de cámara ángulos de cámara que eso es súper importante la canción me gustó muchísimo también está como en el auge de este sonido musical así que creo que no pensé que iba a venir por este lado pero este no siento cómo explicarme no siento como tanto asombrita porque no sabía por dónde iba a venir pero al mismo tiempo si está como este tipo de sonido está como muy presente hoy en día este no era como tanto guau no así que no sé si me explique espero haberme explicado de que me entiendan por favor pero bueno me gustó la canción me gustó muchísimo todos los juegos vocales que son esta canción se escucharon súper bonitos muy que me gusta muchísimo así que y la letra de la canción también está fuerte así que ahí no sé no me meto mucho porque no no tengo contexto sobre este la letra de la canción pero si pones el contexto Kim más Juan y su historia es como que anillo en el dedo así que comentenme qué les pareció déjenle los comentarios espero que hayan entendido a qué me refería con lo anterior este como que me explique bien me parece besitos